Desde que Tomás ingresó al Hospital Nacional de Niños, presentaba una condición crítica. Tenía una complicación pulmonar propia de su prematuridad, que fue difícil de manejar por parte de los médicos, desde el punto de vista ventilatorio. Según explicó la directora del Centro Médico, Olga Arguedas, el sábado Tomás presentó un proceso infeccioso sobreagregado. Desafortunadamente, a pesar de múltiples medidas que se aplicaron, ascenso en los parámetros del ventilador, aplicación de algunos medicamentos para lograr estabilizarlo hemodinámicamente, aplicación de antibióticos, etc., la evolución que él presentó fue hacia un rápido deterioro que lo llevó a la muerte. De los seis, solo Valentina y Gabriel continúan con vida. Gabriel fue el último en nacer y su estado de salud es de extrema gravedad. Originalmente se atendió en el servicio de neonatología del Hospital México, pero la semana anterior se trasladó al Hospital de Niños, al necesitar la asistencia de un ventilador de alta potencia. Es un niño que, tristemente tenemos que reconocer, se encuentra también en un estado de extrema gravedad, con una lesión pulmonar muy importante y requiriendo parámetros. Esto quiere decir como la fuerza del ventilador aplicada en un límite máximo para lograr mantenerlo vivo hasta el momento actual. Valentina, en general, está estable, pero también requiere de ventilación mecánica. Del grupo de los hermanos es la que muestra mayor fortaleza. Según la doctora Arguedas, los reportes mundiales que existen de embarazo múltiple de gran escala, las posibilidades de sobrevida son limitadas. Los datos muestran que en todos los casos de sextillizos, ninguno sobrevivió.